Con permiso, doña Carmen. Buenas tardes, doña Carmen de Miranda. Soy el doctor Martínez y necesito informarle de que a su hermana le han disparado un tiro en la 100, se encuentra en bastante mal estado y lleva ya como cuestión de una semana que hemos inducido al coma para poder salvarle la vida. Igual, doña Carmen, si la trasladáis a vuestra casa con vuestras hermanas, posiblemente pueda salir adelante y los estímulos le pueden venir bastante bien. Lo siento mucho, pero ahora mismo se encuentra en coma enlucido. Ay, mi hermana, ay, 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 mi hermana, por Dios, que por salvarme a mí esta Carmen Miranda está en coma. Ay, qué lástima, doctor. ¿Usted qué piensa? Ya usted me ha dicho que nos la podemos traer para la casa. Está aquí la casa ya con nosotros, pero mira qué cara tiene con esa máscara enlucida. No me da mucha pena. Ay, mi Funky, ay, mi Funky, por Dios. Ay, mi Funky con su cuerpo intrínseco y ahí en coma. Y usted me dijo que le pusiera, le habláramos, le pusiéramos cosas, le pusimos el de viernes y ella murmuraba. Eso porque va a mejorar, doctor. ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿O usted la va a desconectar hoy? Dígame usted algo, doctor, que es que estoy muy nervioso, estoy muy preocupada, mi madre. Y hasta aquí viene esta tarde y estamos un ritá y la Petro, estamos todos muy malamente. ¿Qué vamos a hacer aquí? Mira, anda. ¿O esto qué es? ¿Usted quién es? Oye, quítame esto, quítame esta cosa de ahora y que no me he respirado. Señora Carmen. Señora Carmen Zanqui. Esto es un milagro. Esto es un milagro. Esto es un milagro. Esto es un milagro. ¡Carmen! Esto es un milagro.